Hola, buenas noches, un gusto, muy bien, gracias. Bueno, ¿qué implica esta medida que dispuso el gobierno de Riano? Bueno, esta medida, en primer lugar, es fruto de un trabajo desde la Mesa Provincial de Emergencia y Desastres Agropecuarios que está constituida por el gobierno de la provincia, el INTA, la Bolsa de Cereales y fundamentalmente las entidades agropecuarias y se ha llegado a este proyecto de decreto con el mayor de los consensos implica fundamentalmente la declaración de emergencia y o desastre agropecuario de la agricultura que tiene que ver con el cultivo de maíz, toda la ganadería de la provincia, mayor y menor, la lechería y la citricultura en la provincia de Entre Ríos. Fundamentalmente el sector agrícola con una emergencia que va desde el 1 de diciembre hasta el 30 de junio y la ganadería, la lechería con una emergencia que va desde el 1 de diciembre hasta el 30 de junio, esto debido a que el ciclo productivo de la ganadería difiere con lo de la agricultura. Así que ese es el marco de tiempo, los cultivos que abarca y bueno, la declaración de esta emergencia es importante porque da lugar a una serie de alivios fiscales tanto provinciales como nacionales y la posibilidad de otorgar herramientas financieras que salgan rápidamente al rescate de los productores con el único objetivo que tenemos desde el gobierno de la provincia y así nos ha manifestado el gobernador Bordet y el ministro Balay de que salgamos rápidamente a recuperar el capital de trabajo que el productor ha perdido, producto de esta inclemencia climática que ya llevamos 3 años de emergencia, ¿no es cierto? Claro, bueno, para que se informe también los televidentes, ¿cómo se encuentra el campo enterriano? Y también consultarles qué análisis realizaron en la mesa de diálogo tanto con los productores como también con los especialistas. Bueno, la situación en algunos sectores es mucho más crítica que en otros fundamentalmente la lechería atraviesa una situación de sequía y también de problemas económicos de rentabilidad que lo agrava en el mismo sentido está la ganadería la agricultura extensiva viene con una cosecha de trigo que fue en líneas generales buena el maíz ha fracasado en un grado mayor de porcentaje y está la soja que está implantada en la provincia de Entre Ríos y que está en el ciclo del cultivo donde si las condiciones climáticas acompañan se anuncian algunas lluvias ahora a fin de año y en los primeros días de enero si las lluvias acompañan en el ciclo productivo está por desarrollarse con lo cual tiene una proyección de tener un rinde aceptable en el caso de que las condiciones mejoren la citricultura es un sector que también está en emergencia al igual que la cadena pícola debido también al estrés hídrico recordemos que venimos de un invierno seco y frío de una primavera que ha sido seca y calurosa con temperaturas que han sido entre 2 y 4 grados arriba de lo normal con mucho viento y eso ha hecho que se pierda la humedad de los perfiles de los campos y eso ha hecho fracasar en el caso de la ganadería toda la oferta forrajera que necesita el sector de ganadero y el lechero para darle de comer a sus animales y poder producir y el sector fundamentalmente del maíz quedó complicado debido a que no llovió en el tiempo que tenía que llover para que se pueda desarrollar el cultivo Una última consulta ¿Qué visión tienen los meteorólogos, los especialistas ante la llegada de alguna lluvia alentadora para el sector? Bueno, los pronósticos en líneas generales dan condiciones de mejoría en el próximo trimestre de enero, febrero y marzo estaríamos en una situación un poco mejor que la del último trimestre que está cerrando este 2022 y eso ayudaría, como decía anteriormente a tener un cultivo fundamentalmente de soja que llegue a los niveles óptimos de producción por arriba de los costos de producción y eso ayude a la ecuación general de la agricultura extensiva y pueda ayudarnos a empezar a recuperar el campo natural y algunas pasturas que necesita la ganadería y la lechería para empezar a recuperarse La normalidad en cuanto al clima vendría con el otoño esos son los pronósticos que se están dando pero todo esto está por verse porque los pronósticos en sí no superan el 50% de probabilidad con lo cual hay que esperar que transcurran los días pero en líneas generales en cuanto a altas temperaturas y a estrés hídrico habríamos pasado lo peor de la sequía Muchísimas gracias por su tiempo muy amable No, por favor, gracias a ustedes Bueno, Eliana escuchamos la palabra de Lucio Amavet Secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia de Entre Ríos ante esta medida que...